que tal amigos del canal antes que nada muchas gracias por darle click al vídeo como ya lo vieron el título del señor cruz rey irlanda mejor conocido como el tirantes abandona las filas del consejo mundial de lucha libre el señor rey irlanda se inició muy joven en el ambiente luchístico el señor reyes landa tuvo como maestros a chucho monroy una leyenda jalapeña de clase internacional él debutó el 28 de enero de 1978 como míster peligro un luchador enmascarado en el año de 1992 un 15 de mayo él debuta como réfere el tirantes y hasta la fecha ha sido un réfere de importancia nacional y de clase internacional es el iniciador un legado luchístico el continuador de este legado el señor hijo del tirantes también han presentado a la tercera generación el heredero y cocorito el señor tirantes ha estado en las empresas más importantes de la república mexicana la triple y el consejo mundial de lucha libre el señor tirantes y el hijo del tirantes son réferees de clase mundial los dejamos a continuación con unas palabras del señor tirantes no sin antes desearle el mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos qué tal amigos quiero aprovechar este medio para decirles el pasado 29 de este mismo mes en curso dejé de pertenecer al consejo mundial de lucha libre el motivo es para agradecerle a los promotores de la marca a los ejecutivos directivos y a mis amigos de programación así como todos 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 mis compañeros creo que a diferencia de muchos cuando abandonan una marca siempre hay un sabor amargo un desamor en este caso no tengo más que decir gracias gracias a todos fue un ciclo que empezó hace casi nueve años y se cerró este pasado 29 se cierra de una manera esplendorosa y maravillosa con un aprendizaje extenso y muy positivo para mí lo que empieza termina hoy tengo un paseo por el circuito independiente y además hay proyectos proyectos varios que estuvieron detenidos por ahí enlatado durante muchos años creo que es el momento de desempolvarnos y empezar a reanudarlos muchísimas gracias a todos de las arenas puebla y méxico me llevo esa pasión de las mentadas de madre que me daban ustedes los aficionados aficionados que exigían que conocen que saben pero sobre todo me llevo esos millones de besos de ustedes hermosas aficionadas no me voy simplemente es algo transitorio dejo este espacio para ocupar otro diferente esto continúa muchísimas gracias no tuve la oportunidad de despedirme personalmente de un gran hombre un gran ser humano un funcionario el señor alonso señor francisco por esto me dio muchísimas gracias el espacio que me dio donde aprendí muchísimo y pude hacer mi doctorado en lo que es esta hermosa profesión de referir impartidor de justicia enhorabuena mis bendiciones para todos hasta pronto vamos a ver Quise retomarlo, 60 años, hoy volvimos de 30 y 25, 60 años desde el primero que tiene de los cuadros que vivimos ahorita, así que, en la noche del evento, hasta la noche del año. La pasada, la chica con los 30 y la que va a pasar, pero hoy, tenéis que irnos. ¡Gracias! 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 Yo tengo todos, no importa lo que tenemos, porque tan solo somos lo que somos. La disculpa al señor, la disculpa a toda la gente, más que nada, agradezco y respeto a la persona. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la lucha de campeonato. Había pasado mucho tiempo, hoy él está en una gran empresa y no me importa, no me importa que a lo mejor me castiguen, no me importa haber estado aquí, pero para mí es mi padre y para mí es mi maestra. ¡A huevo! El Pirate presenta a su nieto, luchó enmascarado y el público asistente no sabía de quién se trataba. El Pirate, señoras y señores, regresó a la lucha libre para recorrer sus viejos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!